¡Saltaron todos juntos para tapar! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! ¡Entra en zona de peligro! ¡Se viene a Serkan, se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Ahí está! Cierra eso, Fernando, te digo, no juega nunca más a la pelota. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Un gol que llega para confirmar que en la cancha sólo hay un equipo. ¡No!